Quiero que me digas si lo quieres Quiero que me digas la verdad Si nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo Por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te debí abandonar Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevo en tu sangre mis amores Los que siempre me entregaba para ti Música Música Yo nunca he dejado de quererte Música 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 Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras distes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Desde hoy te dejo de culpar de mis tristezas, termina aquí la historia de mis penas y tantas lágrimas, y tantas lágrimas. Desde hoy pondré cuatro barreras al recuerdo, y voy a comenzar un mundo nuevo, pues cansado estoy de sufrir por ti. Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón, ha muerto ya ese tonto soñado, que un tiempo fue bendigo de tu amor. Desde hoy prefiero ser amado antes que amar, no quiero ni me importa tu amistad, pues nada significas desde hoy. Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón, ha muerto ya ese tonto soñado, que un tiempo fue mendigo de tu amor. Desde hoy, prefiero ser amado antes que amar, no quiero ni me importa tu amistad, pues nada significas desde hoy. Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón, ha muerto ya ese tonto soñado, que un tiempo fue mendigo de tu amor. Para que quieres volver, si lo nuestro terminó. Hace tiempo que quieres volver, cuando todo has destruido, no pensas en mi querer, no pensas en mi querer. Y hoy quieres volver, y hoy quieres volver, no quiero volverte a ver, porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez. Yo querré volver, yo querré volver, yo querré volver contigo, para que quieres volver, cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y me echaste al olvido. No quiero volverte a ver, no quiero volverte a ver. Porque todavía te quiero, porque todavía te quiero, porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez. Yo querré volver, yo querré volver, yo querré volver contigo, para que quieres volver, cuando mucho me has herido, si sabías de mi querer, y me echaste al olvido. No quiero volverte a ver, no llegó... No quiero volverte a ver, no quiero volver, no quiero volverte a ver... Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su carencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no En el mar hay una palma Con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar los que no encuentran consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchitó Y se marchitó mi alma cuando tú le dices que no Pobrecita de la palma Una mañana al despertar Quise abrazarte Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta Y te encontré Con tus maletas arreglar Con tus maletas arreglar Que es mejor así Que es mejor así Que continuar Con tus maletas arreglar Con tus maletas arreglar Con tus maletas arreglar Música Esa mañana te pedí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah A-ha, 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 a-ha Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando mitos de amores Ni dos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Que andan haciendo esas gaviotas Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando mitos de amores Ni dos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo Ay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla Gracias por ver el video ¡Hasta la próxima! Mientras yo le echaba leña al fuego para que no se apagara la hoguera de nuestro amor y confiado en que tú me querías y jamás me olvidarías, siempre te di la razón hoy comprendo todo, me ha fallado fui tu juego, lo has ganado, me declaro perdedor pero no lo olvides nunca la vida es una ruleta en la que alguna vez el que no cae tropieza Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas, tu sabor a hiel Pétalo y espinas, primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas, mal amor me dejas, tu sabor a hiel hoy comprendo todo, me ha fallado, fui tu juego, lo has ganado, me declaro perdedor Pétalo y espinas, mal amor me dejas, tu sabor a hiel Pétalo y espinas, mal amor me dejas, tu sabor a hiel Pétalo y espinas, mal amor me dejas, tu sabor a hiel Pétalo y espinas, mal amor me dejas, tu sabor a hiel Pétalo y espinas, mal amor me dejas, tu sabor a hiel Pétalo y espinas, mal amor me dejas, tu sabor a hiel Pétalo y espinas, mal amor me dejas, tu sabor a hiel Olvídate de todo, menos de mi Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma, los besos que te di Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que presención anoche que te entregaste a mi El tiempo seguirá, su marcha interminable Quién sabe a dónde vayas, quién sabe a dónde acabes Y yo te seguiré, por cielos y por mares Rompiendo mi destino, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mi Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma, los besos que te di Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que presenció la noche que te entregaste a mi Los besos, las caricias y tantas otras cosas A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los odios, mi alma, que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel, de tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Si te amo Si te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia Te amo Te amo Te amo, te amo Perdóname Si te he ofendido, si te he fallado Si algunas veces te he lastimado Perdóname, perdóname Te juro que estoy arrepentido No me abandones, yo te lo pido Perdóname Perdóname, perdóname Amor, perdóname Y déjame quererte, amor Perdóname Volvamos a empezar de nuevo Abrázame No quiero que te vayas de mi vida Amor, perdóname Si ayer te hice llorar Amor, perdóname Desde hoy en adelante Yo te haré feliz Si tú me das de nuevo una oportunidad Perdóname, perdóname Te juro que estoy arrepentido No me abandones, yo te lo pido Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname Y déjame quererte, amor Perdóname Perdóname, volvamos a empezar de nuevo Abrazame, no quiero que te vayas de mi vida No quiero que te vayas de mi vida No quiero que te vayas de mi vida Amor, perdóname Si ayer te hice llorar Si ayer te hice llorar Amor, perdóname Perdóname, desde hoy en adelante Yo te haré feliz Si tú me das de nuevo una oportunidad Amor, perdóname Amor, perdóname Y déjame quererte, amor Perdóname Volvamos a empezar de nuevo Abrazame Me está doliendo su ausencia Yo sé bien por qué me duele Y estoy sufriendo en silencio Pues yo sé que soy culpable Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Siempre le andaré gritando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos La ausencia nos hace sufriendo Tanto a ti Como a mí Y por eso, amor mío Los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito Te quiero Y te querré Siempre Siempre le andaré gritando Y cantando Porque la quiero Siempre le andaré cantando Porque me muero Me está doliendo su ausencia Pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú sabes bien Que yo te necesito Que sin ti No podría vivir Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar En un mundo ya sin sentimientos La violencia desplazó al amor Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Con un amor profundo como el mar Oh amor, amor quedarse del alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Sabes bien, queridome Julieta Nunca se ha amado Amor de entrega completa Amor de mi corazón Oh amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Oh amor, amor que la vida entrega Oh amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Amor de mi corazón Oh amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Amor que la vida entrega Amor de mi corazón Oh amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Amor que la vida entrega Pero te diste en la cara porque fue muy clara la intención que vi No me prestaré yo nunca ni seré el juguete con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí No lo niego a punto estuve de caer No lo niego a punto estuve de caer Y te deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Cuando te vayas No pienses en volver, olvídate de mi Porque muy pronto yo de ti me olvidaré Cuando te marches No vayas a llorar, no vayas a implorar Porque no creas que yo sin ti voy a llorar Cuando te vayas Verás que sin mi amor te faltará el calor Que por las noches yo te daba compasión Cuando me dejes Sin mi comprenderás Sin mi comprenderás Que el amor que te doy Por nadie encontrarás ¡Ay! Y anda pues Te quieres ir Si quieres volar ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? Estás pensando Estás pensando ¿Quieres volar? Que vas a ser feliz Con otro amor Con otro amor Tendrás calor Pero mis besos Yo sé que extrañarás Te quieres ir ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? Estás pensando ¿Quieres volar? 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 Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte pero estoy tan solo y el escucharte me hace tanto bien ayer hace apenas un día cuantas horas yo tenía el temor de tantas cosas de querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora y en tu vida herrante ser tu sombra aunque el día se oponga nuestro amor Soy yo, y estaré de abierto hasta que llegues desde hoy cariño, si tú quieres tienes una cita con mi amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Soy tu amante desde ahora y en tu vida herrante ser tu sombra aunque el día se oponga nuestro amor Soy yo, y estaré de abierto hasta que llegues desde hoy cariño, si tú quieres tienes una cita con mi amor Soy yo, soy yo, quiero ser tu amante desde ahora y en tu vida herrante ser tu sombra aunque el día se oponga nuestro amor Yo, conmigo, 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 conmigo Muy bien Sabor Ay, ay, ay Adela se llama una morenita Desde un baile un día Yo la conocí Si la miran todos Se menea todita Bailan mambo y cumbia Y hasta en la ranchera Ángela no bailes tanto Mira que no sé bailar Vente vamos a sentarnos Porque te puedes cansar Si quieres seguir bailando Vámonos a descansar Y al ratito le seguimos Hasta que quieras parar Alguien viene atrás Alguien viene atrás Alguien viene atrás ¡Claro! ¡Andoracio! ¡Báilale sabroso! ¡Claro! Adela se llama una morenita En un baile un día ¡Claro! Hasta que quieras parar ¡Mínimo criminal! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Anda mi vida! ¡Gracias! Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Hoy humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Es el tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño Tu cariño Mamá Si supieras que no sé qué contestar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios donde sabemos estarás Pelando vas Pelando vas por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas eternamente estás Mamá Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Es el tuyo, querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable 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 Cuánta falta nos hace Tu cariño Mamá ¿Cómo no recordarte? La apprentice Que trabajaba Enolvidable Enolvidable Justmm Xi trilogy La 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 Enolvidable Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las olas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvuela Y al sol se le hace tarde pa' salir Canta, que va pa' ti Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Tan son que yo les toquen de bailar Pa' Dios llena adelante yo soy mano Solo cartas marcadas y antes de... Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta ti te haré perder Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues ¿Quién lo diría que volvería a verte? Solo que Ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro Yo al saber que iba a perderte Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Y tú quien llora como yo alguna vez? ¡Gracias! De tu amor ya nada quiero, te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor, nada quiero de tu amor, te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto Tu regreso es tan falso, como fuiste una vez, que te amaba yo tanto La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto Tu regreso es tan falso, como fuiste una vez, que te amaba yo tanto La tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, y mentir sería un pecado Ya no existes para mí, ya no existes para mí, ya no existes para mí, ya no existes para mí Estuve a punto de llorar, al recordar lo mal que me trataste Mas sin embargo he podido lograr, a cada instante contenerme Estuve a punto de llorar, al recordar lo que de mí tuviste Que fue mi alma, cuerpo y corazón, que con despechos destruiste Como lograr, arrancarte de mi mente Si está latente, el aroma de tu ser Es imposible decir que te he olvidado, si tu recuerdo está cerrado A quedarse dentro de mi ser Estuve a punto de llorar, mas sin embargo pude contenerme Pero por dentro quisiera gritar Regresa a mí, si no voy a morir Como lograr, arrancarte de mi mente Si está latente, si está latente, el aroma de tu ser Es imposible decir que te he olvidado, si tu recuerdo está cerrado A quedarse dentro de mi ser Estuve a punto de llorar, mas sin embargo pude contenerme Pero por dentro quisiera gritar Regresa a mí, si no voy a morir Regresa a mí, si no voy a morir Ya sufrí mucho a decir Y tu amor con claridad, sé que es algo sin igual En ti ni en las divagaba yo Tu amor me dio nueva ilusión No hay amor como el que tienes tu Apagaste mi inquietud Abrázame, no me sueltes No me sueltes, no Agárrame, ten fe por favor Ten fe en mí No puedo yo decirte adiós Muchas lágrimas ya me bebí En medio de un mundo sin En medio de un mundo sin Tu dulzura me podrá inventar Si me entrego a ti en total En tinieblas divagaba yo Tu amor me dio nueva ilusión No hay amor como el que tienes tu Apagaste mi inquietud Abrázame, no me sueltes, no Agárrame, ten fe por favor Ten fe en mí No puedo yo decirte adiós Música ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? Si el que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora Dice que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuenta Que eso es mentira Mentira ingrata De un ser que te adora Cuando se quiere Hasta se llora Música Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban los amantes Estaban los amantes dándose quejas Y se decían que se querían Que ni con la muerte se olvidarían Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora Dice que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuenta Que eso es mentira Mentira ingrata De un ser que te adora Cuando se quiere Hasta se llora Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma por la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Música Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Música 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 Solo, como yo nunca imaginé, me encuentro solo, como la voz de una ex sin sueño alguno. Música 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 Nena mía, ¿en dónde estás? Adilene, te gritan mis recuerdos, dime dónde estás Implemente, castigas a este pecho linda flor de azahar Adilene, te gritan mis recuerdos, dime dónde estás Implemente, castigas a este pecho linda flor de azahar Adilene Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré No volveré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sentí morir de angustia que hasta llegué a creer. Que en el mundo no existía el amor de otra mujer que pudiera darme todo. Lo que tú me diste ayer. Después de tanto quererte te marchaste de mi hogar. Mis amigos me han contado que tú quieres regresar. Pero el puesto está ocupado. Otra ocupa tu lugar. ¡Ay! 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 Otra ocupa tu lugar. ¡Ay! 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 Perdón mi Dios por haberte fallado, una vez más mi corazón fue atrapado Te había jurado no enamorar, más es de humanos equivocarse Pero esta vez es que no la conoces, tan solo al verla siento por dentro Pasión inmensa que había soñado, me tiene loco y enamorado Perdón mi Dios por tanto ofenderte, si lo he entregado el alma mía Perdón Señor por tanto atreverme, cualquier otro hombre también lo haría En mi oración invoco su nombre, si la perdiera me moriría Yo pecador me confieso culpable, no resistí tentación de su carne Probé del cáliz, de su hermosura, y el sol amante fue de la luna Perdón mi Dios por tanto ofenderte, si le he entregado el alma mía Perdón Señor por tanto atreverme, cualquier otro hombre también lo haría En mi oración invoco su nombre, si la perdiera me moriría Perdón Señor por tanto atreverme, cualquier otro hombre también lo haría Aunque trates de atarme las alas con tus artimañas No me detendrás Ni promesas, ni chantajes Y aunque me amenaces, me voy Ahora date cuenta que ya no soy el tonto iluso y fiel Que se dejó humillar solo por conseguir de ti amor sincero Eso ya pasó a la historia, ya tengo la gloria de otros brazos Mírate al espejo y le preguntas si en verdad no me querías Hoy no está lloviendo y se humedecen tus mejillas Mírate al espejo y reclámale a tu alma tus tonterías Porque al verme ajeno llorarás Toda la vida Mírate al espejo y le preguntas si en verdad no me querías Hoy no está lloviendo y se humedecen tus mejillas Mírate al espejo y reclámale a tu alma tus tonterías Porque al verme ajeno llorarás Toda la vida Talk to me, talk to me I love the things you say Talk to me, talk to me In your own sweet gangway Let me hear, tell me dear Tell me you love me so Talk to me, talk to me Tell me what I want to know The many ways you speak of love I've heard before And it sounds over Every time Please say the part I love Just once more Darling, I'm so glad you're mine Dime amor Dime amor Di que tú eres para mí Dime amor Dime amor Di que yo Soy para ti Te quiero tanto y tanto amor Dices tú Pero eso lo dijiste Pero eso lo dijiste Desde ayer Dime de nuevo Dime de nuevo Dilo otra vez Porque eres tú Porque eres todo mi ser Talk to me Talk to me Talk to me Call me close Whisper long Talk to me Talk to me Darling I I love you I love you So No sé No sé No sé Mi amor Que igual que yo Estás muy triste No sé Y hay Mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves No lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó Nuestro romance Nuestro romance Y se quedó Conmigo Todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré Jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima Qué lástima Si cambiará Si cambiará mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Vuelvo a verte Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún Si aún me quieres Si aún me quieres Desde ahora Estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré Jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré Jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima Hace tiempo Que yo guardo Un sentimiento Recordando Recordando Lo que tú Fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo Aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo Siendo tuyo Es difícil Querer tanto A mi prietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Prieta Linda Creo Que me tienes Desenguerbado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado No te culpo De ser falsa Y traicionera Te perdono Porque todavía Todavía Te quiero Y aunque pasen Muchas, muchas Primaveras Olvidar Olvidar No podré No podré Yo te lo juro Dime Que me diste Prieta Linda Creo Que me tienes Enguerbado Enguerbado Porque Todo cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado Hoy Es un día Especial Como todos Lo podemos ver Cumpliste Tus quince años Muy lejos Se quedó Tu niñez Hoy Te podemos Mirar Bailar Ya tu primer Vals Quinceañera 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 Que va sonriente A enfrentar Por primera vez Tu papel Tu papel De adolescente Quinceañera 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 Muy buena suerte Porque la vida Porque la vida Es tan difícil En verdad Te deseamos La dicha Siempre Ya se hicieron Escuchar Las notas Las notas De las mañanitas Recibiendo En tu sien Unas blancas Margaritas Quedan atrás Tus miñatas Y lindas Muñequitas Para convertirte Desde hoy En una linda Mujercita Donde el botón Del capullo Florece Para dar cabida A otra etapa Más difícil La adolescencia Que encontrarás En tu vida Hoy Reunidos Con la sociedad Hacemos Un brindis Por tu mayor Felicidad Quinceañera 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 Que va sonriente A enfrentar Por primera vez Tu papel De adolescente Quinceañera 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 Muy buena suerte Porque la vida Es tan difícil En verdad Te deseamos La dicha Siempre Quinceañera 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 que tiene tu mirada, que no puedo explicarme, porque miro en tus ojos, tristeza y soledad. Porque amiga querida, consigues injetarme, porque finges en ojos, si te abro de amistad. ¿Acaso ya en el fondo, de tu corazón bueno, has guardado para mi, un poquito de tu amor? Ay, porque amiga querida, consigues injetarme, porque finges en ojos, si te abro de amistad. ¿Acaso ya en el fondo, de tu corazón bueno, has guardado para mi, un poquito de tu amor? ¡Gracias! 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 No te pongas nerviosa, por favor, otra vez el teléfono ha sonado. Ve y contéstale, mi amor, y que no estás sola hoy, te suplico, escúsame, si tu cita he perturbado, ponte guapa como ayer. Anda, corre, y ve a su encuentro, de mi parte entrégale, este anillo y el papel, que firmamos una vez, cuando pensabas distinto. ¡Aléjate! 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 Presiento que al estar con él, también le mentirás. ¡Aléjate! 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 Ponte guapa como ayer Anda, corre y ve a su encuentro En tu bolso cabe bien Tu carminto amor infiel Te llevarás por doquier Y al final será lo mismo Aléjate, aléjate Presiento que al estar con él También le mentirás Aléjate, aléjate En vano te amé tanto infiel El amor Mi niña Ven y siéntate a mi lado Que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo No te lo quiero ocultar Me acuerdo Yo quisiera confesarte Sin temor a equivocarte Y eres todo para mí Mi niña Si yo no me había enamorado Pero al tenerte a mi lado Me enamoré De ti Mi niña Ven y siéntate a mi lado Que te quiero confesar Que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo No te lo quiero confesar No te lo quiero ocultar Me acuerdo Del día que nos conocimos Hicimos buena amistad La dictamos de mil cosas Sin siquiera imaginar Que con el paso del tiempo Y al vernos cada momento Lo que fuera de mil cosas Lo que fuera o de amistad El amor Y no acaba Mi niña Yo quisiera confesarte Sin temor a equivocarme Que eres todo para mí Mi niña Yo no me había enamorado Pero al tenerte a mi lado Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti En poquilla No me enamoré de ti Me enamoré de ti Yo no no me enamoré de ti Yo no me enamoré de ti Te quiero confesar Y no te quiero confesar Tu me enamoré de ti Dispare Tu me enamoré de ti Ha cambiado tanto mi vida desde que te fuiste No ha podido cerrar la herida que me dejó tu adiós Aquí estoy cada día sufriendo en mi soledad Sin saber qué hacer porque sé que no te veré jamás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? Quizás queman mi pensamiento como te extraño ¿Cómo es posible si tanto te amo me hagas tanto daño? Aquí estoy cada día sufriendo en mi soledad Sin saber qué hacer porque sé que no te veré jamás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás seas muy feliz y yo sufriendo aquí por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu pelo son libros de oro Tus ojos color de cielo Tus labios son dos jazmines Por eso te quiero Por eso te quiero Tu cuerpo es rosa divina Tu cintura es relatita Tu andar es distinto a todas, jamás he visto otra más bonita Allí hay amor, que linda ella es Yo así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós, mi suprimientos Cuando tú estás cerca de mí, yo estoy contento Allí hay amor Qué linda ella es Yo así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós, mi suprimientos Cuando tú estás cerca de mí, yo estoy contento Adiós, mi suprimientos